Cuando yo digo que aseguro que él estaba ahí, ciertamente él estaba, y él estaba con las personas que me persiguieron a mí. Y a propósito de la iglesia, para mí es de verdad bastante humillante la actitud que la iglesia ha tomado, porque yo siento que para ellos yo no soy la hija de Dios. Me están dando la espalda sin ni siquiera darme la oportunidad de un obispo, un padre, cualquier representante de la iglesia católica, preguntarme qué sucedió, o por lo menos darme el beneficio de la duda. Simplemente dicen que es mentira y no se ponen a ver que no es solamente Sofía Aguilar. Son muchos policías que resultaron heridos, son muchos los policías que están siendo maltratados, que salen a manifestaciones que ellos llaman pacíficas y resultan heridos o pueden terminar muertos. Y ya a estas alturas no quiero que me llamen a preguntar nada, la iglesia, porque ellos me expulsaron a mí. De una u otra manera, al ellos amparar a Nixon y escuchar y dar sola versión de ellos, ellos me expulsaron a mí. Y ellos son en gran parte las responsables de lo que está sucediendo, porque como les dije anteriormente, la iglesia es promotora de sentimientos y de pensamientos.